Bueno, muy bien, ahí vemos los locutores, la presentación de la reina. Exacto, el momento exacto en el que son coronadas reina y virreina, entonces del adulto mayor desde Capital y de Sarmiento, repetimos, son las nuevas soberanas, ¿sí? Y quienes tienen ahora la tarea de representar a todos los centros de jubilados que ellos también están representando y a sus departamentos. Es muy linda la reina, muy linda, una señora realmente muy... muy bonita, así que hay que destacar a la representante del Departamento de Capital junto con la representante del Departamento de Sarmiento. Bueno, ya en un ratito vamos a tener más detalles de esta fiesta, en lo previo de lo que seguramente...